¡Fuertes, fuertes los aplausos que se escuchen para Marciana Arcelio Ernesto Morales! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser lejanos de la vida ¡Y se va a encantar público! ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Eh! ¡Y es un aplauso que se escuchen! ¡Felicidades! ¡Que ya salga mañana y vengo a saludarte! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que se escuchen! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Fueron los aplausos! ¡A la cuenta de tres, quinceañeras, fotógrafos! ¡Que no se descape nada! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Ahí está pues! Pero lo que sí, niñez, vamos a por ahí, mientras reparten el paseo, lo vamos a continuar con más ceno, con más música. Recuerden que se va a bailar, se va a gozar, se va a disfrutar de este super bailazo, por supuesto. ¡Felicidades! 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 y 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 Guarda la huella y la huella y la huella y la palma Y la palma arriba, la palma arriba y la palma arriba Y mon-pelo, quinceañera, y pepelo quinceañera Y rompelo, 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 rompelo y rompelo Y en la base como se mueve tu pareja y ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola la quinceañera! ¡Sola la quinceañera! ¡Sola la quinceañera! ¡Sola la quinceañera! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! 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 ¡Eh! A ver si le quitan la zampanilla ¿Qué haces en el culo que es? Porque la zampanilla es Zorba Y quitan el vestido también hombre ¡Hay que cambiar la quinceañera! ¡El vecino! ¡Que se quiten! ¡Que se quiten! ¡Que se quiten! ¡Sola la quinceañera! ¡No la quinceañera! ¡Ahí hay calcita! ¡Ahí está mamá! ¡No! ¡A verlo! ¡Señor suyo! ¡Hay que le quinceañera! ¡Y cambiarla! ¡Porque se quita el vestido! ¡Hay que conseguir unos guaraches! ¡O si no! ¡Puro pie! ¡El vestido es sencillo! ¡Que se lo quiten! ¡Soltenla un salto! ¡O que se la quinceañera! ¡Contelar con las manos más arriba! ¡Soltena! 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 ¡Mómito cadera! ¡Mómito cadera! no 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 Unidiano, 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 unidiano El público quiere que baile ¿Te vas a cambiar o así vas a bailar? Quinceañera, quinceañera Te cambia, lo mueve Te cambia o lo mueve Te cambia o lo mueve Te cambia o lo mueve Y lo mueve, y lo bate Pero no se lo quiere quitar, compadre ¡Era! ¡Vuelve! ¡Y se mueva! ¡Y ya se cansaron! A ver, a ver, ¿no se escuchó? ¡Ya se cansaron! ¡Dicen! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos a recordar! ¡Y el aplauso para Quinceañera! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Rico! ¡Ve! ¡Suscríbete! ¡Y saltamos! ¡Ajámonos nuestros amigos allá en la montaña! ¡De Pistra! ¡De Pistra! ¡Ojo a Dios! ¡Ajámonos! ¡Ajámonos! ¡Ran! ¡Sendores! ¡Ajámonos! ¡Y ya llegó la puntería! ¡Y el descompáñe! ¡Con el maestro! ¡El movimiento solidero! ¡Y llegó con las oramestas digitales! ¡Y un poquito de sabor! ¡Y animación! ¡Y los demás se van! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y también puede ganar todos los que se encuentran allá en los vecinos! ¡Y los demás se van! ¡Y los demás se van a ganar con padres de la camisa azul! ¡Y un jersey! ¡Y pecas! ¡Y esa playera compas a que sude! ¡Señor Chucho! Y eh frío ¡Eh! ¡Sí! ¡Muévete! ¡Vamos! 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 ¡Y de acá es justo! ¡Ay! ¡Y tú vas bien todas las mujeres! ¡Arreja! ¡Ajámonos! ¡Arreja! 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 ¡Nosiste! ¡Tengo lo que está! Y la mujer es virgen, fuera y Vamos a ver si va a ser Javi Venga, Javi, Javi Javi, 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 Javi Javi, 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 Javi Javi, 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 Javi Javi, Javi, Javi Javi, 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 Javi Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi Javi, Javi Javi, Javi 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 Javi